¡Uh! Tres tíos fuera que de base, ¿eh? Chavanas ¡Respido! ¡Chao! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Solo de la vida! ¡Qué calor tengo! Más que tú, no explotado. Tú tranquilo. ¿Vas para allá? ¿Mini, vas a otro viaje o qué? Sí, sí, vas para allá. Pero no lo estres, ¿eh? Hay que ir a comprar otro, ¿eh? Por lo menos. O un Scrappy. Ahora regreso, ¿no? Me voy. Me desfraé. ¿Dónde vas? ¡Ah! ¡No! ¡Baja, baja! ¡Baja! ¡Baja, bro! ¡Ay! ¿Qué haces, amigo mío? Se me ha resbalado. Llevo las manos a hitosa. ¡Hostia! ¡F! ¡Salta, salta! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Cheque, bro! ¿Qué haces, bro? ¡Menuda, F! ¡No, bro! ¿Qué le pasa a la Amper? Se escuchan tiros en la casa. Me han subido arriba. ¿En la casa que hemos reideado? ¿Eres tú, no? ¡No, son dos! ¡Bro, qué asco de bala! Es una casa. Lleva mucho a uno. Estoy acercándome. Voy para allá. ¿Llevas armas? Sí. Uno dormido. Me quedan cuatro balas. Yo te puedo dar. No, no, si tengo balas. Dale, dale a ver por ti. A ver por ti. ¿Lo tiras abajo? Tienes la mierda, ahí está abajo. Muerto. Empi fresquita. Ya, tío. Es que, ¿sabes qué? Es que las dos armas que antes estaban más chetas ahora son las más malas, ¿sabes? La MP5 y la... Me acabo de encontrar aquí un semi, un hasi y cuatro jeringas. ¡Oh! Madre mía la que con posca hay aquí. Me lo llevo todo, ¿no? ¿Me han subido más tres? Oye, estos tres, ¿no? Sí. Sí. Quita, 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 quita. Yo me meto aquí. Vamos a un ladillo. Me da pa' un mini. Vamos a intentar conseguir el otro. Por favor, tres. F, F. ¡Uh! ¿Cuánto? ¿Y qué? No hacía a mí, no hacía a mí, no hacía a mí. Yo parmado. ¿Cuánto tienes? 60. Madre mía. Nos volvemos en metro, ¿eh? Bro, no me voy a hacer un metro. Vamos a comprar directamente un mini, ¿eh? ¿Otra vez? Llevo ahí donde lo mismo 35 veces, bro. Vamos a rodear cualquier base que esté aquí cerca y listo. No, 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 no. Vamos a comprar un mini. Llevo ya compo, vámonos. No me llevan mucho. 40 tech trash, no me voy a hacer mucho, dice. Con los 35 tech trash ya te compras uno, casi. Pero vamos a irnos todos y nos traemos varios. ¿Eso qué es, eh? Hay quien la toca al gordo. ¿Qué le ha puesto eso, bro? Yo puse una mina. Yo puse una... Listo. Te quedaste sin huerto, Habana. No, te quedaste sin huerto, Habana. Pero escucha. Te quedaste sin huerto. Pero escuchame. Yo puse una mina. Te quedaste sin huerto. Pero no creo que sea la que yo puse. ¿Qué más, pues? Vámonos, boludo. No, hombre, no lo matas. Es demasiado de la vida. Pero ¿por qué lo matas? Porque están ahí. Pero matamos uno y se equipa. Bueno, que se equipe cuando matemos uno. Qué tóxico, Amper. Mátalo ahora con escopeta cuando llegue. Está muy tóxico. Correctamente, correctamente. 16 horas. Gente, gente, gente a la derecha, bro. Y manteniendo la casa. Mato uno, usted. Pero no te tires. No, 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 no. Nosotros los compos, bro. Se ha tirado. Se ha tirado este. Nos vamos. Embaixo, no estoy. Embaixo, no estoy. Mmm. No, porque van a salir por el techo. Yo llevo mucho, tío. Tengo ganas de perder un full. Jorge, ¿tú eres que estás la mía? Sí. ¿Te querés llevar un minillante, suelto? Un Scrappy. Ah, ¿tú te vas a llevar el Scrappy? Vale, mejor. Toma. Pilla, ¿eh? ¿Estás solo? Tengo miedo. Sí. Pilla. ¿Vale? Pilla. Me faltan. Ya está. Creo que... A lo mejor me da... Eh... Toma, toma, toma. Me da un poco. Llévate esos 130. Si a mí me da con el mini, los 100 me da. Nah, es increíble. Me chocan el mini, bro. Ay, qué asco. ¿El Scrappy? Sí, con un mini. Vino uno de frente y me lo chocó. Por favor, un 20. 20 no va a ser, pero 5 puede. Yes. 300 Scrappy. ¿Y tú qué tienes? 200 más. Uf. Aparta poco, ¿eh? Hay que hacer otra, bro. Hay que hacer otra. Yo les hace flojías, no les hace muy fuerte. Yo también. Bueno, uno más puedo poner. F. Bro. Sale doble 5, hermano. Vámonos. ¿Has perdido todo? No, tengo pa' un mini. No me da pa' el Scrappy, amigo mío. Creo que hay que hacer una leve apuesta. Compartad para el mini. Si te sobra el Scrappy, si perdés lo del Scrappy, bueno. Tengo 100 y pico encima de Scrappy para allá. Sigue sin darme. Giche. Amper. Bueno, mira dónde está el Amper. Yo me voy. El 20, bro, he pillado. ¡Eh! ¡Eh, compañero! He pillado el 20, chavales. Nice. Tengo pa' un Scrappy. Ten cuidado, váyanse. Quiero comprarme un helicóptero. Que estén los payasos estos por aquí y te los choquen otra vez, tío. ¿Buscamos objetivo de raid? Deberíamos. Vamos a coger el mini, bro. ¿No hay bases por aquí, bro? No, bro. Hostia, yo voy con el Hassi este, tío. No veo. Y yo también, bro. No veo tampoco. Oh. Ah, estos son que yo me creo que son, ¿no? Sí. ¿Le damos? Sí, sí, sí. Podemos, eh. Están raidados. ¿Sí? Por la casa yo no la veo raidada. Nos raidaron hoy de mañana. Sé que nuestro amigo la intentó rellar y le salió mal. Se lo defendieron, lo mataron a todos. Es que tienen dos doble campados, bro. Mira lo que hemos dicho antes. Esa base es buena, ¿eh? Colqués no es muy grande. No. ¿Vamos? Vamos, dos muros y pepos para adentro. Ya está. ¿Lleváis los pepos todos? Yo sí. Llevo pepos, explosivas, de todo. ¿Y tú, Amper? Llevo una fila de pepos y un lanzo pepos. Lleváis todos los pepos que había, ¿no? Sí. Sí. Mira, vamos. Bueno, no pasa nada. Si ripeamos los pepos, el col que mañana tiene 50 más es un máquina. Si ripeamos los pepos, haz de F4 y me voy por ahí, bro. No, hombre. Si ripeamos los pepos, luego me meto y me farme a dos cajas. Sí, sí. Sí, sí. Ni tú te lo crees. Bro, ¿dónde le vamos a petar? ¿Te conoces esta base? Por puerta principal, a tope, ¿no? Sí, de frente, con dos huevos. ¿Por puerta primero, no? Por puerta no, por muro. Venga, para abrirle muros. A los muros. Atrás del muro, pónganse, ¿no? Los que están rayando atrás del muro de piedra que puso. Bro, ahí hay que ir mal. ¿Dónde hay que ir mal? Sí, ahí hay que ir mal. Uno más, dale. ¿Para el muro? ¿Para dentro? ¿Para dentro? ¿Le damos para dentro, loco? Sí, sí. Hay torretas ahí. ¡Oh! Torretas, ¿eh? Reventas torretas, Colke. Sin miedo, gente. ¿Hoy reventa la torreta? Buena. Mira si hay más. Espera. ¿Qué le llevamos? Bueno, abierto. Abierto, buenísimo. Me han matado, me han matado, me han matado. Me han matado, me han matado. Me han matado, ¿eh? Muerto, muerto, muerto. Buena. Se puede levantar. Sigan tirando, bro. No pares. Sigan tirando, siguen tirando. Seguid tirando, siguen tirando. Muerto. Bueno. ¿Se ha abierto el HQ o no ha dado? Te digo, te digo cuánto había estado. 200 vidas, 200 vidas del HQ. Tirale, tirale 200 vidas. ¿Le meto C4 ahí? Sí, sí, C4 ahí. Yo no tengo más. Soy yo el mini, ¿eh? Lo tiro, lo tiro. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Hay algo bueno. Madre mía, una caja de meta entera. Pero lo que queremos es lo que queremos. Lo tengo. Lo tengo. Sí, tengo mucho explosivo. Chis, vámonos. Me voy en el mini. Si alguno se llena, estoy lleno conmigo. Vete, 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 vete. Viene una caja de compas. Lo que yo único llevo. Estoy subiendo. Si alguno está lleno, que se venga conmigo en el mini. Sí, sí, estoy subiendo. Me subo, me subo. Yo estoy lleno también, bro. Listo. ¿Me mataron? No era tan difícil. No, no, no. Uno muerto arriba. Buenísimo. Rompe, rompe, rompe. Ayúdame a romper. Ayúdame a romper la caja. No, no, no. No llego a nada, ¿no? No hay nada, ¿no? Y yo entrando por ahí, ¿sabes? Voy a explicar los sacos. ¿Qué has pillado de explosivos? Tres líneas de pólvora y cuatro C4. Yo llevo tres explosivos, bro. Saliendo, saliendo, saliendo. Y como 24 MDLRs de eso. Saliendo. No te veo. Vale. Están cerrando puertas. Cubrí. Necesito que no me ayude alguien afuera, ¿eh? Tengo otro. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que tenéis afuera? En la puerta. En la puerta. Está entrado. Está el tío justo ahí arriba, Tore. Encima tuya, bro. ¿No tenéis escalera? Dame escalera. No tengo, bro. Tenía la costa. Son dos. Hay otro. Necesito ayuda, ¿eh? Vale, vale. Lo veo, lo veo. Muerto. Muerto. Muerto, muerto. El otro, ¿dónde está? Rompe, rompe. Hay otro muerto también. Ah, no pará. Hay otro muerto, creo. Hay otro muerto ahí. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Ha cerrado, ¿no? Están cerrando ahí, bro. Sí. Necesito que me bustes, Ben. Voy. Necesito que me bustes, Ben. Voy cargado, ¿eh, bro? Da igual, busteme. Echa más para allá. Que explosiva hay, Sache, bro. No. Gol, ¿qué me lleva? Combo, cajas de piedra y de madera aquí, ¿eh? Vete con una vana que está llena también. Sí, tenemos armas y piernas. Tiro, tiro los dos. Tiro los dos. Tiro los dos. Espérate, a seis de vida, bro. Vamos, vamos. El mini. Yo, yo, yo. Ah. Seguía de hacer el mini que ha dado un brazo. Está aquí, está aquí con Pepo. ¿Dónde? ¿Dónde es aquí, bro? En esta habitación. Me muero. Me han tirado, me han tirado, me han tirado. Con M2. Lo veo, lo veo. Se están tirando Pepos de fuego ellos mismos, tío. No han reventado, bro. Hay gente fuera. Fuera, fuera. Va a lutear, va a lutear. A la izquierda, Amper. Salí a la izquierda. Sí. No tomo nada, ¿eh? Me han matado. Muerto. Ahí arriba en el fuego está mi cuerpo y se ha matado él con Pepo. ¿Me podéis bustear? Voy. ¿Dónde te busteo? Aquí. Ven. Necesito madera. Tengo metal. ¿Tienes madera? No, me tira, bro. Arriba está. Habría que cubrir los dos cuerpos, se puede cubrirlo, que no lo luteen. Van a cerrar, van a cerrar. Ya, ya va a todo. ¿Os mataron? A mí sí, bro. Es que está en el tejado ya. Estoy haciendo un plano. Necesito que me gustes ahí, tío. ¿Están todos los tíos? ¿Dónde me mató? ¿Te ha matado? ¿Dónde? Atrás tu, sobre. No tengo arma. No tengo arma, no tengo arma. No tengo arma, chavales. No tengo arma. Agua leao. Agua leao. Agua leao. Pero gualió mal, se puede entrar. No, 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 no. Más gualió en la cara. Ah, no, ahora sí. Bueno, habéis llevado a medelérito eso, ¿no? No. Es que no se puede. Si no se puede, no se puede chilear. Mi cuerpo estaba lleno de armas y metal y piedra y bol. Pues pillado y largado. Aquí arma, colqui, donde estoy yo. Aquí arma donde estoy yo, colqui, levántame. Que no es aireo. A ver, peludo. Peludo, amigo mío. Son raidea online. Una casa con multitisí. Que no se puede cerrar. Con torretas, con counters. ¿Vosotros sabéis lo que es esto? Con esto nada más le raideamos la base entera. Con esto. Y con esos 4 de 4. Le volvemos raidea. ¿Cómo que ha salido mal? ¿Qué pasa? Es un online con gente, con multitisí, que no le puedes cerrar la base. Counters. Ha salido bien. Pero es que una base ya en el techo, ya no puedes ir de ahí para menearte. No, pero que ha salido, bro. Es que hemos tirado 30 roques. Y mira lo que hemos traído. Bueno, ya la metió para adentro. 4C4. 20 y pico, 30 MdLR. Bro, es profit. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. Voy a matarlo a todos, se lo aseguro. Lo de 1005. Ábrale paz a ustedes. Lo de 1005. Voy a matarlo a todos.